Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El Pastor Paul responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el Estado de los Muertos. ¿Oremos? Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos Padre al abrir este pasaje de 2 Corintios 5 que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes para que podamos entender tu palabra. Quita de nuestras mentes toda idea preconcebida. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración porque te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar el pasaje que encontramos en 2 Corintios 5. Y para comenzar quiero decirles que los dos grandes líderes de la iglesia cristiana primitiva fueron el apóstol Pedro y el apóstol San Pablo. Es interesante notar que el apóstol Pedro escribió unas palabras en cuanto a la teología del apóstol Pablo. Y con esto quiero comenzar nuestro estudio de hoy. El pasaje se encuentra en 2 Corintios 5.3 y el versículo 15 y 16. 2 Corintios 5.3, 15 y 16. Fíjense lo que el apóstol Pedro dice en cuanto a su colega el apóstol Pablo. Dice allí lo siguiente Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo. Fíjense como Pedro se dirige a Pablo. Dice nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito Es decir el apóstol Pablo ha escrito varios documentos Versículo 16 Casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Fíjense que el apóstol Pedro dice que varias de las cosas que escribió el apóstol San Pablo En sus epístolas son difíciles de entender Pero luego Pedro no le echa la culpa al apóstol Pablo Por esas cosas difíciles de entender Sigamos leyendo otra vez el versículo 16 Casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los inductos e inconstantes tuercen Como también las otras escrituras para su propia perdición Así que el apóstol San Pedro no le echa la culpa a Pablo Porque Pablo escribió cosas difíciles que entender Sino que le echa la culpa a los inductos e inconstantes Que tuercen lo que escribió el apóstol San Pablo Ahora vamos a estudiar en nuestro tema de hoy Uno de esos pasajes que ha sido torcido Por los inductos e inconstantes Me refiero a segunda de Corintios el capítulo 5 Para entender este capítulo necesitamos en primer lugar Mirar los versículos finales del capítulo 4 Así que vamos a segunda de Corintios el capítulo 4 Y los versículos 16 al 18 Y lo que quiero que noten aquí es que el apóstol San Pablo Está contrastando la vida presente con la vida futura Es decir está contrastando la vida ahora con la vida Cuando el Señor Jesucristo venga para establecer su reino Dice allí en segunda de Corintios 4 y el versículo 16 Por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre exterior Es decir el organismo fisiológico Se va desgastando El interior es decir nuestro carácter Nuestra vida espiritual No obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Es decir nuestra vida presente Nuestra leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Es decir las cosas de la vida presente Sino las que no se ven que son las cosas futuras Pues las cosas que se ven son temporales Es decir lo que vemos y palpamos en esta vida Es temporal pero luego dice Las cosas que no se ven son eternas Es decir las cosas que están en el cielo Son cosas eternas Es decir el apóstol San Pablo está contrastando La vida temporal presente con la vida eterna en el futuro Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria Ahora estamos listos para estudiar este pasaje De segunda de Corintios el capítulo 5 Y vamos a ir versículo por versículo Noten segunda de Corintios 5 y el versículo 1 Dice el apóstol San Pablo Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Ahora necesitamos estudiar varias expresiones Y palabras de este versículo En primer lugar quiero que notemos Que el apóstol San Pablo habla De nuestra morada terrestre Este tabernáculo Ahora la palabra tabernáculo Que se usa aquí es la palabra griega Que se podría traducir mejor carpa Es decir nuestro tabernáculo en esta tierra Es una carpa Y quiero que noten que el apóstol Pablo Dice que esta morada terrestre Que es un tabernáculo o una carpa Si se deshiciere Se podría decir si se disuelve O se desintegra Es decir el apóstol San Pablo está diciendo Que nuestro cuerpo es como una carpa Nuestro cuerpo terrestre es como una carpa O un tabernáculo Y algún día según dice el apóstol San Pablo Este tabernáculo o esta carpa Se va a deshacer Pero luego el apóstol Pablo dice No tenemos que preocuparnos Porque esta carpa corruptible y mortal Y débil que tenemos ahora en esta tierra Se vaya a disolver Porque sigue diciendo en el versículo Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Es decir el apóstol Pablo dice Si esta carpa se deshace No tenemos que preocuparnos Porque Dios nos tiene reservado un edificio Una casa en los cielos Ahora la palabra edificio Que se usa aquí Es la palabra griega Oikoterion Y significa una casa sólida Una casa permanente No es como una carpa Porque una carpa fácilmente se deshace Fácilmente se desintegra Porque es de tela Mientras que una casa sólida De piedra permanece Es decir el apóstol Pablo Está contrastando aquí Nuestra casa presente Que es corruptible y mortal Nuestro cuerpo Que es como una carpa Que se va a desintegrar Con el edificio permanente y sólido Que Dios nos dará Cuando el Señor Jesucristo Venga en poder y gloria Ahora tal vez para ilustrar este punto Podría mostrarles de la Biblia Algo sobre la historia del pueblo de Israel El pueblo de Israel Cuando estaba viajando De Egipto a Canaán La Biblia nos dice Que ellos acampaban en carpas Porque estaban peregrinando A través del desierto Es decir Las casas donde ellos vivían Eran provisionales Eran temporales Ellos sabían que no iban a vivir En carpas para siempre Ahora cuando el pueblo de Israel Llegó a la tierra de Canaán Ya ellos no vivían en carpas Sino que construyeron Casas sólidas y permanentes Esto sirve como una ilustración De lo que va a pasar Con el pueblo de Dios Nosotros también nos encontramos En un viaje del mundo al cielo En este mundo Nuestro cuerpo es corruptible y mortal Es como una carpa temporal y provisional Pero la Biblia nos dice Que Dios nos tiene en el cielo Un edificio sólido Un edificio eterno Que nos va a dar en el futuro Ahora algunos se preguntarán Pastor será que este cuerpo Es la casa en la cual Vivimos nosotros ahora Vamos a examinar Cuál es la carpa A la cual se refiere El apóstol San Pablo Esta casa que es una carpa Vamos al libro de Job El capítulo 4 y el versículo 19 Job el capítulo 4 y el versículo 19 Va a identificar la casa En la cual vivimos ahora Dice allí Este gran patriarca Job Cuanto más En los que habitan En casas de barro Cuyos cimientos Están en el polvo Y que serán quebrantados Por la polilla Fíjense entonces Que aquí dice Que nosotros en el presente Habitamos en casas De barro Que son de polvo Y que serán quebrantados Es decir deshechos Por la polilla También en Job 10 y el versículo 9 Encontramos otro texto Que describe la casa En que vivimos ahora Job 10 y el versículo 9 Dice aquí el patriarca Hablándole a Dios Acuérdate que como a barro Me diste forma Ya leímos en el versículo anterior Que vivimos en casas de barro Ahora Job dice Acuérdate que como a barro Me diste forma Y en polvo Me has de volver Es decir La habitación donde vivimos ahora La carpa donde vivimos ahora Es nuestro cuerpo Compuesto de barro De polvo Que cuando nos muramos Se va a desintegrar Leamos un pasaje A donde el apóstol San Pedro Lee O describe más bien Esta carpa O esta habitación presente Segunda de Pedro El capítulo 1 Y el versículo 13 Hasta el versículo 15 Segunda de Pedro 1 13 al 15 Y aquí dice El apóstol San Pedro Pues tengo por justo En tanto que estoy En este cuerpo En realidad La palabra cuerpo Es la palabra griega En esta carpa Aunque se traduce cuerpo Los traductores Están entendiendo Que la carpa Que tenemos Es nuestro cuerpo presente Dice pues tengo por justo En tanto que estoy En este cuerpo O en esta carpa El despertaros Con amonestación Sabiendo que en breve Debo abandonar El cuerpo Es decir Debo abandonar La carpa Es decir Voy a dejar a un lado Esta carpa Que es mi habitación Presente Y luego sigue diciendo En ese versículo 14 Sabiendo que en breve Debo abandonar El cuerpo O mi carpa Como nuestro Señor Jesucristo Me ha declarado Y el Señor Jesucristo Le declaró En el evangelio Según San Juan Que él iba a morir Crucificado A eso se refiere Versículo 15 También yo procuraré Con diligencia Que después de mi partida Algunas versiones Traducen Después de mi muerte Vosotros podáis En todo momento Tener memoria De estas cosas Es decir El apóstol San Pedro Aquí está diciendo Que él En esta vida Vivía En una carpa Que es el cuerpo Y entonces Cuando fuera a morir Como le había dicho Jesús Él iba a dejar Este cuerpo O iba a dejar Esta carpa Y esta carpa Se iba a desintegrar O a descomponer Ahora ustedes notaron En 2 Corintios 5 Y el versículo 1 Que el apóstol Pablo Dice Porque sabemos Que si nuestra morada Terrestre Este tabernáculo Es decir Este esquene Esta carpa Se deshiciere Tenemos de Dios Un edificio Es decir Contrario A la carpa Que es corruptible Y se deshace Fácilmente Tenemos de Dios Un edificio Una casa No hecha De manos Eterna En los cielos Fíjense Que esta casa No es algo Que el hombre Tiene por dentro Que sale volando En el momento De la muerte Sino que Mientras vivimos Dice Que tenemos Esa carpa En el cielo Es decir Dios tiene Esa edificio Reservado En el cielo Esa casa Reservada En el cielo Mientras vivimos Aquí Ahora Que significa Esa expresión Del apóstol San Pablo Cuando dice Cuando dice Una casa No hecha De manos Eterna En los cielos Dice Noten que no dice Que tendremos Una Dice Tenemos En los cielos Ese edificio Es decir Dios Mientras estamos Viviendo En esta vida Tiene ya Reservado Para nosotros Un edificio En el cielo Ahora la pregunta Surge Que es Esta casa Permanente En el cielo Que no es Hecha De manos Vamos a estudiar Esa expresión Hecha De manos San Marcos El capítulo 14 Y el versículo 58 San Marcos 14 58 Nos dice Lo siguiente Y aquí Los enemigos De Jesús Lo están acusando Por una declaración Que el hizo Nosotros le hemos Oído decir Yo derribaré Este templo Hecho a mano Y en tres días Edificaré otro Hecho Sin mano Y si leen Juan 2 19 Al 21 La Biblia Nos dice Que Jesús Cuando dijo eso Estaba hablando Del templo De su cuerpo Es decir Que Jesús Declaró Si ustedes Destruyen Este templo Que es Hecho de manos En tres días Yo levantaré Ese templo Y tendré Uno Que no Es Hecho De manos A que se refería Jesús En realidad Estaba Contrastando Su cuerpo Mortal Que tenía En esta vida Con el cuerpo Que iba A recibir En el momento De su resurrección De los muertos Hebreos 9 Y el versículo 11 También nos ayuda A comprender Un poco mejor Lo que significa La expresión Hecho de manos Hebreos 9 11 Nos dice Lo siguiente Pero estando Ya presente Cristo Como sacerdote De los bienes Venideros Por el más Amplio Y perfecto Tabernáculo Ahora escuchen Está hablando Del santuario Celestial El más Amplio Y más Perfecto Tabernáculo No Hecho De manos Es decir No De esta Creación Fíjense Entonces Que la expresión No hecho De manos Significa Que no es De esta Creación Es algo Sobrenatural Que es Hecho Por Dios No es De esta Creación Es decir Que lo que El apóstol San Pablo Está contrastando Es El cuerpo Presente Que tenemos Que es una Carpa Corruptible Y mortal Con el edificio Que está Reservado Para nosotros En el cielo Que en este Mimo momento Dios tiene Reservado Para nosotros Que será Un cuerpo No hecho De manos Es decir No será Corruptible No será Mortal Ahora Alguno pensará Bueno tal vez El Señor Jesucristo Cuando dijo Un cuerpo No hecho De manos Estaba hablando Tal vez Del momento De su muerte Y que su alma Iba a salir De su cuerpo Pero en realidad La Biblia Nos dice Que el Señor Jesucristo Tenía cuerpo Cuando él Transitó Esta tierra Y tenía también Un cuerpo Cuando resucitó Pero mientras Que el cuerpo Que tenía De carne Y sangre Cuando murió Estaba sujeto A la muerte Y al cansancio Y a la debilidad El cuerpo El cuerpo Que recibió Cuando resucitó Fue dado Sobrenaturalmente Por Dios Era incorruptible E inmortal Y no sujeto A la debilidad Como sabemos Que Jesús Tenía un cuerpo Después de su resurrección Lucas 24 39 al 43 Nos dice Hablando aquí El Señor Jesucristo A sus discípulos Mirad mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Fíjense que Jesús Tenía manos Y pies Y ved Dice Porque un espíritu No tiene carne Ni huesos Como veis Que yo tengo Fíjense que Jesús Tenía carne Y huesos Pero No era su cuerpo Un cuerpo Mortal Y corruptible Un cuerpo sujeto A la debilidad Sino que tenía Un cuerpo Inmortal Un cuerpo Glorificado Versículo 40 Y diciendo esto Les mostró Las manos Y los pies Y como todavía Ellos De gozo No lo creían Y estaban Maravillados Les dijo Tenéis aquí Algo de comer Entonces Le dieron Parte de un Pez asado Y un Panal de miel Y él Lo tomó Y comió Delante De ellos Es decir Que Jesús No solamente Dijo que tenía Un cuerpo De carne Y huesos Después De su resurrección Sino que dice Que lo comprobó Comiendo Delante De los discípulos En cortas cuentas Lo que el apóstol Pablo Está contrastando En el versículo 1 Es nuestro cuerpo Presente Mortal Corruptible Sujeto a debilidad Y a desintegración Y el cuerpo O la casa Inmortal Indestructible Eterna Que nos tiene Reservada Dios En la patria Celestial Ahora necesitamos Ir al versículo 2 De segunda De corintios 5 Dice el apóstol San Pablo Y por esto También Gemimos Fíjense que dice Que estamos Gimiendo Porque estamos Gimiendo Dice Deseando Ser Revestidos De aquella Nuestra Habitación Celestial Es decir El apóstol Pablo está Diciendo Nosotros Gemimos Porque queremos Ser Revestidos De esa Vivienda Esa Casa Celestial No queremos Estar aquí Viviendo en el mundo Con nuestra Carpa O nuestro Cuerpo Corruptible Inmortal Ahora yo quiero Preguntar ¿Cuándo es Que el apóstol Pablo Esperaba Que su Cuerpo Fuera Transformado Y revestido Con la Inmortalidad En Romanos El capítulo 8 Y el versículo 23 Nos explica Que no Era en el Momento De la Muerte Sino Que será En el Momento Cuando la Creación Sea Transformada Por Dios Noten Romanos El capítulo 8 Y el Versículo 23 Dice el Apóstol San Pablo Y no Solo Ella No Solamente La Creación Sino Que También Nosotros Mismos Que Tenemos Las Primicias Del Espíritu Nosotros También Gemimos Fíjense La Mima Expresión Nosotros También Gemimos Dentro De Nosotros Mismos Esperando La Adopción La Redención De Nuestro Cuerpo Fíjense Que el Apóstol Pablo No Estaba Gimiendo Morir Para que Su Alma Se Pudiera Ir Al Cielo Para Estar Presente Con El Señor El Apóstol Pablo Estaba Gimiendo Como Dicen Romanos 8 23 Esperando La Redención De Su Cuerpo El Momento En Que El Apóstol Pablo Iba A Recibir Su Habitación Celestial Es decir Su Edificio Incorruptible Inmortal Y Eterno Sería En El Momento Cuando Cristo Venga Para Redimir Nuestro Cuerpo Ahora Avancemos Otra Vez Al Versículo 3 Y Vamos A Leer Nuevamente El Versículo Dos Para El Contexto Ahora Vamos A Encontrar Que El Apóstol Pablo Presenta Una Tercera Opción Hasta Ahora Ha Hablado De Dos Opciones Uno Vivir En La Carpa Presente O Recibir El Edificio Del Cielo Cuando La Creación Sea Redimida Y El Cuerpo Sea Redimido En El Momento En Que Jesús Venga Pero Ahora Va A Presentar El Apóstol San Pablo Una Tercera Opción Noten Segunda De Corintios Cinco Y El Versículo Dos Y Tres Y Por Esto También Gemimos Deseando Ser Revestidos De Aquella Nuestra Habitación Celestial Y Ahora El Versículo Tres Pues Así No Seremos Hallados Y Así Perdón Seremos Hallados Vestidos Y No Desnudos Fíjense Que El Apóstol Pablo Dice Podemos Estar Vestidos Del Cuerpo Presente O Podemos Ser Sobre Vestidos Del Cuerpo Inmortal Futuro Y De Esta Manera No Vamos A Quedar En El Presente Desnudados Es decir El Apóstol Pablo Ahora Presenta Una Tercera Opción Estar Vestido Ahora Con El Cuerpo Mortal O Recibir El Edificio Cuando Jesús Venga El Cuerpo Inmortal O En El Interino Quedar Desnudos Ahora Que Quiso Decir El Apóstol San Pablo Cuando Habló De Ser Desvestido O Ser Desnudado En En Realidad El Apóstol Pablo Está Hablando Del Periodo Entre Cuando Nosotros Morimos Y Esta Casa O Esta Carpa Se Desintegra Y El Momento Cuando Nosotros Recibimos Nuestro Cuerpo O Recibimos Nuestra Casa Eterna Y Glorificada Ahora Quiero Que Notemos Entonces Que Hay Tres Opciones Aquí Que Presenta El Apóstol San Pablo Ahora Notemos Lo Que Dice En Segunda De Corintios El Capítulo 5 Y El Versículo 4 Dice El Apóstol San Pablo Porque Asimismo Los Que Estamos En Este Tabernáculo Otra Vez La Mima Palabra Los Que Estamos En Esta Carpa Corruptible Débil Mortal Que Se Desintegra En El Momento De La Muerte Porque Asimismo Los Que Estamos En Este Tabernáculo Gemimos Con Angustia Fíjense Otra Vez La Idea De Gemir Gemimos Con Angustia Y Yo Les Pregunto Creen Ustedes Que El Apóstol San Pablo Dice Gemimos Con Angustia Porque Queremos En El Momento De La Muerte Volar Al Cielo Como Nuestra Alma Inmortal Y Estar Allá Con El Señor No Fíjense Lo Que Dice El Angustia Porque No Quisiéramos Ser Desnudados Es No Queremos Estar Desnudados Sino Revestidos Con Lo Para Que Lo Mortal Sea Absorbido Por La Vida Fíjense Que El Apóstol Pablo Dice Nosotros Preferiríamos No Desechar Esta Carpa Presente Definitivamente No Queremos Quedar Desnudados Que Es El Periodo Entre La Muerte Y Cuando Cristo Nos Da Nuestro Cuerpo Inmortal Y Nuestro Cuerpo Glorificado Sino Que Él Dice Nosotros Más Bien Quisiéramos Ser Revestidos Para Que Lo Mortal Sea Absorbido Por La Vida Ahora Hay Varias Palabras Claves Que Quiero Que Notemos Aquí En Este Versículo En Primer Lugar Está La Palabra Gemimos En Segundo Lugar Está La Palabra Revestidos En Tercer Lugar Tenemos La Palabra Mortal Y En Cuarto Lugar Tenemos La Palabra Absorbido Ahora Ahora Hay Otro Pasaje Del Apóstol San Pablo Donde Él Usa Estas Mismas Cuatro Palabras Y Nos Indica Claramente Cuándo Es Que Esto Mortal Se Iba A Revestir Y Entonces Este Cuerpo Sería Absorbido Por La Vida Vamos A Primera De Corintios El Capítulo 15 Y El Versículo 50 Al 55 Primera De Corintios 15 50 Al 55 Dice El Apóstol San Pablo Pero Esto Digo Hermanos Que La Carne Y La Sangre No Pueden Heredar El Reino De Dios Es decir El Cuerpo Presente Corruptible Y Mortal No Puede Heredar El Reino De Dios Ni La Corrupción Este Cuerpo Hereda La Incorrupción Que Es El Cuerpo Futuro Sigue Diciendo He Aquí Os Digo Misterio No Todos Dormiremos Pero Todos Seremos Transformados En Un Momento En Un Abrir Y Cerrar De Ojos A La Final Trompeta Porque Se Tocará La Trompeta Y Los Muertos Serán Resucitados Incorruptibles Y Nosotros Seremos Transformados Porque Es Necesario Que Esto Corruptible Se Vista De Incorrupción Fíjense Otra Vez La Idea De Vestir Que Conseguimos En Segunda Corintios 5 Y El Versículo 4 Porque Es Necesario Que Esto Corruptible Se Vista De Incorrupción Y Esto Mortal La Mima Palabra Que Apareció En Segunda Corintios 5 4 Y Esto Mortal Se Vista O Sea Vestido De Inmortalidad Fíjense Otra Vez La Mima Palabra Vestido La Palabra Mortal Sigamos Leyendo Versículo 54 Y Cuando Esto Corruptible Se Haya Vestido De Incorrupción Y Esto Mortal Se Haya Vestido De Inmortalidad Entonces Se Cumplirá La Palabra Que Está Escrito Aquí Hay Otra Palabra Clave Sorbida Es La Muerte En Victoria Es decir El Cuerpo Mortal Es Desaparece Del Panorama Y Ahora Tenemos Un Cuerpo Inmortal Indestructible Y Glorificado Dice Entonces Se Cumplirá La Palabra Que Está Escrito Sorbida Es La Muerte En Victoria ¿Dónde Está Oh Muerte Tu Aguijón ¿Dónde Oh Sepulcro Tu Victoria Ahora Yo les Pregunto ¿Cuándo Es Que El Apóstol Pablo Esperaba Que Esta Carpa Mortal Fuera Revestida Del Edificio Celestial Y De Esta Manera La Muerte Fuera Sorbida Con Victoria Era En El Momento De La Muerte O En El Momento Cuando Suene La Trompeta Y Los Muertos Sean Transformados Y Cambiados A Una Naturaleza Inmortal Y Una Naturaleza Incorruptible El Texto Es Claro Es En El Momento De La Segunda Venida De Jesús Cuando Se Realizará Esta Transformación Note Lo Que Dice El Apóstol Pablo En Filipenses 3 20 y 21 Sobre Cuando Recibiremos Esta Vivienda Celestial Filipenses 3 Y El Versículo 20 Y 21 Dice El Apóstol San Pablo Mas Nuestra Ciudadanía Está En Los Cielos De Donde Esperamos Esperamos Y En Realidad La Expresión Es Más Fuerte En El Griego Significa Esperamos Con Ansias Al Salvador Al Señor Jesucristo El Cual Transformará El Cuerpo De Nuestra Humillación Esa 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 Carpa El Cuerpo De Nuestra Humillación Para Que Sea Semejante Al Cuerpo De La Gloria Suya Ese Es El Edificio Inmortal Por El Poder Con El Cual Puede También Sujetar A Sí Mismo Todas Las Cosas Ahora Yo Pregunto Será Que Esta Será Una Esperanza Meramente Hueca Y Decimos Bueno Esperamos Que Algún Día Aunque Se Deshaga Esta Carpa Que Dios Nos Va A Dar Del Cielo Un Cuerpo Inmortal Un Cuerpo Glorificado E Indestructible Será Que Solamente Dios Lo Ha Prometido O Será Que Dios Nos Ha Dado También Una Cuota Inicial Para Garantizar Que Así Será La Respuesta Está En Segunda De Corintios El Capítulo 5 Y El Versículo 5 No Solamente Ha Prometido Dios Que Algún Día Nos Va A Dar El Edificio Algún Día Nos Va A Dar Un Cuerpo Inmortal E Incorruptible Sino Que Ahora Que Es Segunda De Corintios 5 Y El Versículo 5 Dice Allí Más El Que Nos Hizo Para Esto Mismo Es Dios Es Es Que Nos Hizo Para Recibir Un Cuerpo Glorificado Es Dios Quien Nos Ha Dado Las Arras Del Espíritu Es decir Nos Ha Dado Algo Ahora Para Garantizar Que Vamos A Recibir Ese Cuerpo En El Futuro Y Aquí El Apóstol San Pablo Lo Describe Como Las Arras La Palabra Arras Significa Garantía Depósito O Cuota Inicial Es Es decir Dios Nos Ha Dado Una Cuota Inicial Para Garantizar Que Algún Día Vamos A Recibir Ese Cuerpo Inmortal Cuando Jesús Venga Notemos Un Par De Versículos También Que Usan La Palabra Arras La Mima Palabra En Los Escritos Del Apóstol San Pablo Segunda De Corintios El Capítulo 1 21 Y 22 Y Efesios 1 13 Y 14 Emplean La Misma Palabra Vamos A leer Primero Segunda De Corintios 1 21 Y 22 Dice 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 El Apóstol San Pablo El Que Nos Confirma Con Vosotros En Cristo Y El Que Nos Ungió Es Dios El Cual También Nos Ha Sellado Y Nos Ha Dado Las Arras Del Espíritu En Nuestros Corazones Es decir Dios Nos Ha Dado El Espíritu Santo Como Garantía En Nuestros Corazones Ese Es El Depósito Es La Cuota Inicial De Que Dios Cuando Jesús Venga Nos Va A Dar Ese Cuerpo Inmortal Y Ese Cuerpo Incorruptible También Efesios El Capítulo 1 Y El Versículo 13 Y 14 Nos Dice Lo Siguiente En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Fuisteis Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Que Es Las Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De La Posesión Adquirida Para Alabanza De Su Gloria Nuevamente Dice Que Hemos Sido Sellados Con El Espíritu Santo Si Recibimos A Jesús Y Esta Constituye Las Arras O El Depósito O La Cuota Inicial Garantizando Nuestra Herencia Segura En El Futuro Por Eso El Apóstol San Pablo Nos Dice En Romanos El Capítulo 8 Y El Versículo 11 Romanos El Capítulo 8 Y El Versículo 11 Que Si El Espíritu De Dios Mora En Nosotros Como Moró En Jesús Nuestro Cuerpo Mortal Será Vivificado Como Fue Vivificado El Cuerpo De Jesús Leamos Ese Texto Romanos El Capítulo 8 Y El Versículo 11 Dice El Apóstol San Pablo Y Si El Espíritu De Aquel Que Levantó De Los Muertos A Jesús Mora En Vosotros El Que Levantó De Los Muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros Cuerpos Mortales Por Su Espíritu Que Mora En Vosotros Como El Espíritu Santo Moraba En Jesús Su Cuerpo Fue Vivificado Y Glorificado Y Nos Dice El Apóstol San Pablo Que Si Ese Espíritu Mora En Nosotros Nuestro Cuerpo Mortal También Será Vivificado Por Ese Espíritu Que Mora En Nosotros Ahora Llegamos A Los Versículos Controversiales Segunda De Corintios El Capítulo 5 Versículos 6 Y 7 Ahora Dedicamos Mucho Tiempo A Estudiar Los Primeros Cinco Versículos Porque Son Fundamentales Para Comprender Los Versículos 6 Y 7 La Razón Por La Cual La Gente Se Equivoca En Su Interpretación De Este Pasaje Y Dicen Y Dicen Ausente Del Cuerpo Y Presente Con El Señor Significa Que En El Momento De La Muerte Nos Vamos Ausente Del Cuerpo Y En Ese Momento Estamos Presente Con El Señor Es Porque No Estudian Con Cuidado El Contexto Noten Segunda De Corintios El Capítulo 5 Y El Versículo 6 Y 7 Así Que Vivimos Confiados Siempre Dice El Apóstol San Pablo Y Sabiendo Que Entre Tanto Que Estamos En El Cuerpo De Que Está Hablando El Apóstol San Pablo Está Diciendo A La Luz Del Contexto Que Mientras Vivimos En Este Cuerpo En La Carpa Que Es Mortal Corruptible Sujeta A Desintegración Está Diciendo Que Entre Tanto Que Estamos En El Cuerpo Estamos Ausentes Del Señor Claro Que Si Sabemos Que Mientras Estamos Viviendo En Esta Carpa En Este Cuerpo En El Planeta Tierra Estamos Ausentes Del Señor Por La Sencilla Razón De Que El Señor Está En El Cielo Y Nosotros En Nuestro Cuerpo Estamos Aquí En La Tierra Así Que El Apóstol Pablo Tiene Razón Cuando Dice Así Que Vivimos Confiados Siempre Y Sabiendo Que Entre Cuerpo En Esta Carpa Estamos Ausentes Del Señor Y Luego El Apóstol San Pablo Dice Porque Por Fe Andamos No Por Vista Porque Incluyó El Apóstol San Pablo Esa Declaración Parentética Porque Por Fe Andamos Y No Por Vista Sencillamente Porque Con Nuestro Cuerpo Mortal En El Presente Nosotros Vivimos Es Por Fe Porque Creemos Que El Señor Está En El Cielo Creemos Que Nos Va A Dar Un Cuerpo Inmortal Un Cuerpo Incorruptible Tenemos La Garantía En Nosotros Del Espíritu Santo Pero Todavía No Lo Vemos Lo Aceptamos Por Fe Pero Luego El Apóstol Pablo Dice Que Cuando Nosotros Lleguemos Al Cielo Ya No Vamos A Vivir Por Fe Porque Vamos A Estar Presentes Con El Señor Y Vamos A Vivir Ya No Por Fe Sino Por Vista Es decir Mientras Estamos En Este Cuerpo Ausentes Del Señor Estamos Viviendo Por Fe En Lo Que Todavía No Vemos Con Los Ojos Físicos Cuando Estemos Presentes Con El Señor Cuando El Señor Jesucristo Venga Entonces Ya No Tendremos Que Andar Por Fe Porque Ya Veremos Lo Vamos A Leer Un Par De Versículos Donde Se Habla En Cuanto A La Fe Dice En Hebreos 11 Y El Versículo 1 Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Es Es Tener La Seguridad De Lo Que Esperamos Y Es Tener Una Convicción De Que Existe Lo Que No Vemos La Fe Hace Real En Este Momento Ahora Notemos También Lo Que Dice El Apóstol San Pablo En Romanos 8 Y El Versículo 24 Romanos 8 Y El Versículo 24 Dice Aquí El Apóstol San Pablo Porque Esperanza Fuimos Salvos Fíjense Que Cuando Fuimos Salvos Tenemos Esperanza De Algo Que No Poseemos Todavía Tenemos Fe De Que Lo Vamos A Poseer Tenemos Esperanza De Que Todavía No Lo Tenemos Inclusive Tenemos La Garantía Del Espíritu Santo Ahora Dice Allí Porque En Esperanza Fuimos Salvos Pero La Esperanza Que Se Ve Es Si pudiéramos Ver El Objeto De La Esperanza El Apóstol Pablo Va A Decir Entonces Ya No Necesitamos Esperanza Fíjense Que Dice Porque En Esperanza Fuimos Salvos Pero La Esperanza Que Se Ve No Es Esperanza Porque Lo Que Alguno Ve A Que Esperarlo Es Si yo Tuviera Ya Mi Cuerpo Inmortal E Incorruptible El Edificio Que Dios Me Va A Dar Cuando El Señor Jesucristo Venga A Que Tengo Que Esperarlo Porque Tengo Que Tener Fe De Que Lo Voy A Recibir Si Ya Lo Tengo Por Eso el Apóstol Pablo pone Esa Declaración Parentética Mientras Estamos En La Carpa Vivimos Por Fe Cuando Tengamos El Edificio Vamos A Vivir Por Vista Y Luego Dice El Apóstol San Pablo En Segunda De Corintios El Capítulo 5 Y El Versículo 8 Pero Confiamos Y Más Quisiéramos Estar Ausentes Del Cuerpo Ahora Yo Pregunto Ausentes De Cual Cuerpo En El Contexto Es La Carpa Destructible Mortal Tal Que Se Descompone Y Que Se Fragmenta Es decir El Apóstol Pablo Está Declarando Pero Confiamos Y Más Quisiéramos Estar Ausentes De Este Cuerpo De Esta Carpa Y Presentes Con El Señor Ahora Alguna Persona Dirá Ve El Apóstol Pablo Dice Que Quería Estar Ausente Del Cuerpo Y Quería Estar Presente Con El Señor El Problema Es Que Los Cristianos Le Habrá Aquí Da La Impresión De Que El Apóstol Pablo Está Diciendo Yo Quisiera Estar Ausente De Mi Carpa Y De Mi Cuerpo Y En El Momento De La Muerte Inmediatamente Después De La Muerte Ir Al Cielo Como Un Alma Desencarnada Para Estar Presente Con El Señor Aquí No Nos Dice El Apóstol San Pablo Que Quiere Estar Ausente Del Cuerpo E Inmediatamente Presente Con El Señor Ya Hemos Visto Por El Contexto Cuando Es Que El Apóstol Pablo Esperaba Estar Presente Con El Señor Esperaba Estar Presente Con El Señor Cuando Este Cuerpo Sea Redimido Cuando Esto Mortal Se Ponga Inmortalidad Cuando La Muerte Sea Absorbida Con Victoria Es decir El Apóstol Pablo Está Diciendo Nosotros Estamos Confiados Y Quisiéramos Estar Ausentes De Esta Carpa Y Que Entonces Dios Nos De El Edificio Para Que Podamos Estar Presentes Con El Señor Ahora El Apóstol Pablo Deja Muy En Claro Cuando Esperaba Él Estar Con El Señor No Era En El Momento De La Muerte No Era Un Alma Inmortal Saliendo Del Cuerpo Para Estar Con El Señor En Ningún sentido Noten Primero De Tesalonicenses El Capítulo Cuatro Y El Versículo Quince Al Diecisiete Primero De Corintios El Capítulo Cuatro Y El Versículo Quince Al Diecisiete Cuando Esperaba Pablo Estar Presente Con El Señor Será Que Esperaba Estar Presente Con El Señor En El Momento De La Muerte Claro Que No Noten Por Lo Cuál Os Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nosotros Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Precederemos A Los Que Durmieron Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Fíjese Que Está Hablando De La Resurrección De Los Muertos De La Venida Del Señor Jesucristo Con El Sonido De La Trompeta Y La Voz Del Arcángel En La Segunda Venida De Jesús Versículo 17 Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos Es decir Los Siempre Con El Señor Cuando Esperaba El Apóstol Pablo Estar Siempre Con El Señor En El Momento De La Muerte No En El Momento De La Segunda Venida De Jesús En Poder Y Gloria Ahora Queremos Notar Entonces Que Tenemos Tres Opciones Que Presenta El Apóstol San Pablo La Primera Opción Es Vivir En Esta Carpa Aquí En La Tierra Mortal Destructible Débil Y Temporal La Segunda Opción Del Apóstol Pablo Es Cuando Cristo Venga Recibir El Edificio Para Estar Así Presentes Para Siempre Con El Señor Y La Tercera Opción Es Estar Desnudos Es decir El Período Entre Cuando Deponemos El Cuerpo De Polvo Y El Momento Cuando Recibimos El Cuerpo Indestructible El Apóstol Pablo No Quería Quedar Desnudado Él Dice Yo No Quiero Morir Para Estar En Ese Momento Con El Señor Yo Quisiera No Ser Desnudado Yo Lo Que Quiero Es Estar Ausente De Este Cuerpo Corruptible Y Mortal Y Yo Quiero Recibir Mi Edificio Para Estar Presente Para Siempre Con El Señor Dicho 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 sea De paso En Primero De Tesalonicenses El Capítulo 4 El Apóstol Pablo Habla De Las Mismas Tres Opciones El Apóstol Pablo Habla De Los Que Murieron En Cristo Habla También De Los Que Están Vivos Cuando Jesús Venga Y Luego Entonces Habla Del Período Entre La Muerte Y Cuando Cristo Venga Como Un Dormir Es decir Que Dormir Durante La Muerte Y La Resurrección Es Lo Mismo Que Quedar Desnudado Entre La Muerte Y La Resurrección El Apóstol Pablo Sigue Diciendo En Segunda De Corintios El Capítulo 5 Y El Versículo 9 Lo Siguiente Por Tanto Procuramos También O Ausentes Es decir Ausentes De La Carpa O Presentes Es decir Cuando Tengamos El Edificio Serle Agradables El Apóstol Pablo Está Diciendo Lo Importante Es Que Si Vivimos En La Carpa O Si Recibimos El Edificio Nosotros Lo Que Debemos Hacer Es Serles Agradable A Dios Es decir Agradar A Nuestro Dios Estemos Aquí O Estemos Allá Finalmente Notemos Segunda De Corintios El Capítulo 5 Y El Versículo 10 Segunda De Corintios El Capítulo 5 Y El Versículo 10 Dice El Apóstol San Pablo Aquí Porque Es Necesario Que Todos Nosotros Comparezcamos Ante El Tribunal De Cristo Esa Palabra Comparezcamos Es Un Verbo Futuro Es Es decir Todos Tendremos Que comparecer Ante El Tribunal De Cristo Para Que Cada Uno Reciba Según Lo Que Haya Hecho Mientras Estaba En el Cuerpo En Cual Cuerpo En este Cuerpo Mortal En En este Cuerpo Destructible En este Cuerpo Donde Se Descompone Cuando Una Persona Se Muere Sigue Diciendo Porque Es Necesario Que Todos Nosotros Comparezcamos Ante El Tribunal De Cristo Para Que Cada Uno Reciba Según Lo Que Haya Hecho Mientras Estaba En El Cuerpo Sea Bueno O Sea Malo Ahora Saben Ustedes Que El Apóstol Pablo Siempre Indica Que El Juicio Es Futuro A Su Día En Ninguna Parte De La Biblia Se Enseña Que El Juicio Es El Momento Cuando Uno Muere Al Fin Y Al Cabo Si El Juicio Fue Cuando Uno Muriera Entonces Para Que Tendría Que Venir El Señor Jesucristo Si Los Impíos Van Al Infierno En El Momento De La Muerte Y Los Justos Van Al Cielo En El Momento De La Muerte Para Que Tendría Que Hacerse Un Juicio En El Futuro Ultimadamente Todos Habrían Recibido Ya Su Recompensa Pero Para El Apóstol Pablo El Juicio Es Siempre Un Evento Futuro No Es En El Momento De La Muerte Noten Hechos El Capítulo 17 Y El Versículo 31 Hechos El Capítulo 17 Y El Versículo 31 Dice Aquí Por Un Día En El Cual Juzgará Al Mundo Con Justicia Por Aquel Varón Ese Es Jesús Por Aquel Varón A Quien Designó Dando Fe A Todos Con Haberle Levantado De Los Muertos Fíjense Que Dios Ha Establecido Un Día En El Futuro Cuando Va A Juzgar Al Mundo Con Justicia En Ese Día Todos Tendremos Que Comparecer Ante El Gran Tribunal De Cristo Quiere Decir Que Cuando La Gente Murió No Se Fue Al Infierno Ni Se Fue Tampoco Para El Cielo Porque En Ese Caso Para Que Va Convocar Dios Un Juicio Si La Gente Ya Recibió Su Recompensa En El Momento De La Muerte Ahora Quiero Concluir Este Tema Leyéndoles Algunos Versículos En Cuanto Al Hecho De Que Si Nuestro Salvador Y Nuestro Señor Podemos Tener La Absoluta Certeza Ahora De Vida Eterna Es decir Jesús Nos Va A Reservar En El Cielo Ese Edificio Ese Cuerpo Inmortal E Indestructible Que Cuando Él Venga En Poder Y Gloria Nos Dará Ese Cuerpo Que Nos Tiene Reservado En El Cielo Noten San Juan El Capítulo 5 Y El Versículo 24 San Juan 5 Y El Versículo 24 Dice Aquí Hablando Jesús De Cierto De Cierto Os Digo El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envió Tiene Vida Eterna Noten Que No Dice Que Tendrá Algún Día Vida Eterna Dice Tiene Vida Eterna Y No Vendrá A Condenación Es Es En El Juicio No Será Condenado Mas Ha Pasado Fíjense Que No Dice Pasará Sino Que Dice Ha Pasado De La Muerte A La Vida Es decir Si yo Estoy En Cristo Y Llegase A Morir Esta La Más En Tengo 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 De Tengo Tiene En El Cielo Garantizado Para Mi Por Cuanto Tuve Su Espíritu Santo Tiene Garantizado Ese Edificio Que Me Dará Cuando Él Venga Noten También Juan 6 Y El Versículo 40 Y Esta Es La Voluntad Del Que Me Ha Enviado Que Todo Aquel Que Ve Al Hijo Y Cree En Él Tenga Vida Eterna Es Es Podemos Ahora Mismo Este Mimo Día Tener La Garantía De Vida Eterna Pero Que Pasa Si Morimos Supongo Que Supongamos Que Yo Recibo A Jesús Como Mi Salvador Y Mi Señor Y En Esta Misma Noche Llegase A Morir Que Pasa Entonces Fíjense Lo Que Sigue Diciendo El Versículo Y Esta Es La Voluntad Del Que Me Ha Enviado Que Todo Aquel Que Ve Al Hijo Y Cree En Él Tenga Vida Eterna Y Ahora Escuchen Y Yo Le Resucitaré En El Día Postrero Es Si Tenemos La Garantía De Vida Eterna Si El Espíritu De Aquel Que Levantó A Jesús De Los Muertos Mora En Nosotros Podemos Tener La Seguridad De Vida Eterna Y Si Llegamos A Morir El Señor Jesucristo Nos Resucitará En El Día Postrero Noten Noten También Primera De San Juan El Capítulo 5 Y El Versículo 11 Y 12 Primera De San Juan El Capítulo 5 Y El Versículo 11 Y El Versículo 12 Aquí Dice Y Este Es El Testimonio Que Dios Nos Ha Dado Vida Eterna Noten Que No Dice Que Nos Dará Aunque Es Cierto Que Cuando Jesús Venga Nos Va Dar El Toque Final De La Inmortalidad Pero Aquí Dice Y Este Es El Testimonio Que Dios Nos Ha Dado Vida Eterna Y Esta Vida Está En Su Hijo Porque Nos Ha Dado Vida Eterna Porque La Tenemos Nosotros Porque Tenemos Un Alma Inmortal No Dice Porque Esta Vida Está En Su Hijo Y Luego Dice El Que Tiene Al Hijo Tiene La Vida El Que No Tiene Al Hijo De Dios No Tiene La Vida Es decir Que Nuestra Fuente De Vida No Se En Nosotros Mismos Nuestra Fuente De Vida Se En Cristo Jesús Si Lo Tenemos A Él Y Estamos En Él Podemos Ahora Tener La Garantía De Vida Eterna Nos Resucitará En El Día Postrero Si Llegásemos A Morir Y Nos Dará El Edificio Celestial Incorruptible Inmortal Para Vivir Con Él Para Siempre Cuando El Señor Jesucristo Fue A Resucitar A Lázaro Quien Había Estado Muerto Por Un Período De Cuatro Días Se Acercó Al Sepulcro Habló Antes De Eso Con Marta Y Habló Con María Y Luego Entonces Les Dijo A Las Hermanas Las Siguientes Palabras Juan 11 Y El Versículo 25 Y El Versículo 26 Le Dijo Jesús Aquí Está Hablándole A María Le Dijo Jesús Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Esté Muerto Vivirá Que Gran Promesa Dice El Que Cree En Mí Aunque Esté Muerto Vivirá Y Todo Aquel Versículo 26 Y Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Eternamente Crees Esto Cuando Jesús Dijo No Morirá Eternamente Está Diciendo Que Aunque Muramos Físicamente Si Tenemos Vida Eterna En Cristo Jesús Podemos Estar Seguros De Que Él Nos Resucitará Nos Dará El Edificio Para Vivir Con Él Por Los Siglos De La Eternidad Te Pregunto Querido Amigo Tienes Tú Esta Esperanza En Tu Corazón Tienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.